Aplausos Perdi la barra con sangre de tanto amor Que aún hoy siento el bandido Me lleva contigo Mi amor me susurro Amor no vuelva sin su amor Aplausos Caí a alguien allá dos veces Hoy lejos a los hijos Se fue sin saber que yo No me brindan Mi amor me susurro Amor no vuelva sin su amor Mi amor me susurro Me buscó el mar Y te soñe Te puse en el amanecer ¡Oh! 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 Y en el cielo, y en el cielo Mi corazón me suspirió A su vuelva sin su amor Y en el cielo, y en el cielo Mi corazón me suspirió Mi corazón me suspirió